Padre nuestro tú que estás En los que aman la verdad Haz que el reino que por ti se dio Llegue pronto a nuestro corazón El amor que tu Hijo nos dejó Ese amor habite en nosotros Y en el pan de la unidad Cristo danos tú la paz Y olvídate de nuestro mal Si olvidamos el de los demás No permitas que caigamos en tentación Oh Señor Oh Señor Y te entiendas El mundo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Nos perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Y líbranos del mal Amén El amor El amor El amor ¡Gracias!